El día de hoy estamos bien equipados para ir a la guerra, montados en una perra. No, mentira mis amigos, el día de hoy es un día productivo, ¿no es cierto Juan Pablo? Sí. Ya que vamos a asegurar el terrenito, el opecito de papas, ya que se comparte, como pueden ver a casita tenemos potrero, todo esto es potrero donde van a comer las vaquitas de... Mi abuelo. De nuestro abuelito amable, ¿no es cierto? Ajá. Así que para que no se pasen, porque las vaquitas son golosas, vamos a asegurar el terrenito. Con esta alambre. La partecita que nos prestó el abuelito, vamos a asegurar para que no se cursen las vacas y no metan la cabeza, ¿no es cierto? Sí. Son bien mañosas. Pusimos este alambre para que no se pasen las vacas, ya toca poner más. Así que el día de hoy vamos a alambrar el terrenito, ¿no es cierto Juan Pablo? Vamos a ver qué tal nos sale nuestro oficial Juan Pablo, que está bien equipado, ¿no? No, todavía la guerra dice. No es cierto, ¿qué vamos a hacer Juan Pablo? A ver. Primero hacer los huecos para poner los palos y poner los alamblados. Ya, lo que Juan Pablo nos dice es que vamos a hacer los huequitos para poner los postes y posteriormente asegurar ya con el alambre de púas. Vean nomás, este es el alambre de púas, mis amigas. Ya estoy con guantes, para que no me pique. Acágan, este es el alambre de púas, para personas que no conocen, así vale la pena mencionar qué alambre vamos a utilizar para esta ocasión. Así que estamos listos para hacer los huequitos y vamos Juan Pablo. Ya tenemos uno de muestra, mis amigas, primero alineamos el alambre y posteriormente vamos a ir haciendo cada dos pasos y los agujeros para meter los postes. Y vamos sacando la tierrita, mis amigas. Vamos a también medirle para que Juan Pablo nos ayude de una vez. ¿Dónde está? Una palilla. ¿Dónde estamos ahí? Media. Así que acá te toca Juan Pablo. Aquí. Ajá. Miren ahí con su súper herramienta. Mis amigas, yo no vine con vueltas, ya me ensucié los puestos. Para hacer esto necesitamos la ayuda de esta herramienta súper poderosa que se la conoce como lampa. Es una herramienta bien nativa del carchi, mis amigos. Si ustedes son del campo, saben, o han escuchado esto, saben que estoy hablando la verdad. O sea, anteriormente se usaba una herramienta que se le conoce como barra, pero nosotros como no tenemos la barra vamos a utilizar la lampa o palilla, mis amigos. Ya que como tiene un arco, con esto mismo hacemos el hueco y como pueden ver, sacamos la tierra, mis amigas. Ya acabé. ¿Qué pasó Juan Pablo? Ya acabé. ¿Cansado? Ajá. Ahora sí vamos a hacerle rebajar algunos kilitos a Juan Pablo, mis amigas. Ajá. Mis amigas, así como a Juan Pablo me enseñaron a mí, ahora ahorita yo le estoy enseñando a Juan Pablo así a trabajar lo que es en el campo para que saque músculo, ¿no es cierto Juan Pablo? Sí. No tenemos mucho, pero aire a él le damos. ¿No es cierto? Los de profundidad es el que necesitamos para que entre el puestos ahí. Así que ahora sí, vamos a abrir otro. A ver, sería una palilla y media para seguir haciendo los huecos, mis amigas. Sí. Esto va en forma siempre de un cuadrado, no hay que hacer ni muy ancho para allá, ni muy ancho para acá, nada de eso. No hay que hacer un cuadrado para que el puestos no quede débil pues, porque si lo hacemos muy grande ahí, las vacas empujan y cortan todos los puestos. No se preocupa. Sí, ¿qué? Porque las vacas saben, cuando no están con alambre, así el alambre eléctrico, cuando no saben si hacen más grandes huecos, botan las vacas y... Y se cruzan a comer ahí las papitas. Ajá. Así que sí, que sigamos, amigos, que nos falta algunos huecos más. Mis amigos, mientras mi papá va haciendo los huecos ahí yo voy a ir apoyando cada poste, en cada huequito ahí, para ir adelantando el trabajo, mis amigos. Siempre la parte más gruesa de cada lado debe ir dentro del hueco, mis amigos. Aquí, como podemos ver, esta parte está delgada y esta está gruesa, así que esto es lo que va a ir adentro, mis amigos. Mis amigos, nos tocó improvisar ahí una gorra casera, porque nos hemos olvidado. Eso. Ahí queda bien apegadito, mis amigos. Si pueden ver, queda alineadito, no debe quedar ni así ni así. Si no, venga apegadito ahí y que vaya rozando el alambre. Y ahora sí, mis amigos, vamos a poner tres montoncitos de tierra y vamos a... La última taqueadita, mis amigos. Y ponemos la chambita que les decía que no hay que botar, si no, con este mismo se les sana ahí. Ya queda. Ahí queda bien y como que no ha pasado nada, mis amigos. Ya, pueden ver, ahí queda duro, vean. Ya, si se pasan las vacas es porque son chual, ya. Ya, vean, no es porque no he taqueado bien. Así que vamos, amigos, con nosotros. De esa forma vamos haciendo todos, mis amigos. Vamos escogiendo cuál es la parte más ancha. Y vamos poniendo. Yo voy primero el asiento y luego sí vamos poniendo más tierra. No debemos poner una sola porque si no queda débil el coste. Ahora lo que nos queda vuelta, en cambio, es, mis amigos, cruzar el alambre que está de este lado, al lado de acá, mis amigos. Ya que, por ejemplo, si es que dejamos aquí, ponemos la grapa ahí, las vacas vienen y, chac, se lleva todito el alambrado. Nos queda lo mismo que nada. En cambio, si ponemos del otro lado, sostiene el palo y ya no puede ni a dónde cruzarse. Así que ahorita nos toca eso. Solo era para señalar más, para que quede rectito, que le pusimos por este lado. Así que vamos, sigan viendo. Como ya estiramos una fila, ahora vamos a estirar la otra fila de alambre, mis amigos. Y ahí están, mis amigos, hasta aquí va, porque de aquí para allá va la puerta. La medida de alambre, alambre va a ser el martillo y cinco dedos, mis amigos. Ahí, como pueden ver, coincide. Y acá sí va un martillo. Y para la última, igual, mis amigos, vamos a ponerle un martillito. Así que aquí vamos a poner la fila asegurando para luego estirar en la parte de arriba, mis amigos. Así que cogemos un buen tantito ahí, que se sobre. Siempre se le deja pasadito para que no se afloje luego. Ahí queda, mis amigos. Ahora sí vamos a llevar el martillito que arriba debemos ajustar. Y vamos a ir soltando el alambre ahí. Bueno, las cosas salimos, mis amigos. O sea, aquí nos toca templar y queda lista. Y ahí sí procedemos a agrapar, mis amigos. Estas son las grapitas que quería decirles, mis amigos. Eso es lo que vamos a poner. Ya después de estirar, nos toca hacer todo eso en cada pose, mis amigos. Y así, mis amigos, es como ya queda templadito, vean. Vean como queda el arame. Este es el que estamos asegurando ahorita. Queda bien, bien estirado ahí. Y como les mencioné también, justo nos queda el espino pasado para que no corre el alambre. Porque esto ayuda muchísimo. Tiene como, tiene dos funciones de esto. Para picar al animal cuando quiere pasarse al otro lado a robarse la hierba. O aquí también para que no se corre el alambre. Cosa que de aquí ya queda asegurado ya. Y a casito ya solo le amarramos al lecherito. Porque el lecherito está medio débil. Y si le ajustamos acá, se nos va con todo. Así que vamos a medirle un martillito también. De alturita ahí. Justo nos va aquí, mis amigos. Le amarramos ahí. Y queda listo ya. La tercera filita asegurada ya. A ver. Esto no le ahorcamos mucho al lecherito para que se desarrolle también. Como los lecheros se crían nomás. No le ahorcamos mucho acá en esta parte, mis amigos. Sino así lejitos le dejamos para que se desarrolle. Y ahí ajustamos esto. Y listo, mis amigos. Ahora sí. Nos va a ir poniendo las guapitas, mis amigos. Como les dije, nos va a ir poniendo en cada postecito. Vamos a acomodar. Aunque este no está mucho. Ya queda aplanadito. Y ahí sí vamos a hacer que quede solo al ras de que ingrese el alambre, mis amigos. Ahí está bien, vean. De esta forma. Como pudieron ver abajo era un martillo y cinco dedos. Va esta. Luego va un martillo, un martillo. Y de esa manera va rectita las filas. No es que uno va a quedar chueco, uno más abajo, otro más arriba. Así que la misma señal que teníamos abajo vamos a hacer aquí, mis amigos. Un martillo, cinco dedos. Ahí está. Ahí ponemos la grapa. Y listo, mis amigos. Ahora vamos con la segunda filita. Igual vamos a aplanar las grapas. Y vamos a cerrar igual, mis amigos. Ahí está. Vamos a medir un martillo igual. La misma señal que usamos abajo vamos a poner acá, mis amigos. Ahí vamos. No logramos, mis amigos. Esto sí me coge de neón, mis amigos. Yo la verdad nunca he hecho esto, mis amigos. Pero bueno, todo, todo se... No se nace aprendiendo, ¿no? Siempre hay una primera vez. Más que nada la madera está bien seca. Por eso es que está dura. Pero bueno, ahí... Echando a perderse la prenda ahí. Después de mil grapas vamos a riciar unas dos, vean. Ahí le cerramos igual. Y listo, mis amigos. Vamos a medir igual otro martillo. Ahí está, mis amigos. Y listo, mis amigos. Así, vean. Así deben quedar toditos los postes, vean. Para que de esa manera quede bien seguro. Y esto es lo que les decía, mis amigos. Que de esa manera, si el animal viene así para acá a rimarse y todo eso, no va a sacar ni a balas las grapas. Pero si poníamos del otro lado, todo una viene y se va todito. Y ahorita era alambraba, mis amigos. Así que vamos, que tenemos creo que 15 postes más que grapas. A ver, ahí sí vamos acomodando. Y mis amigos, así es como terminamos ya del alambraga acá con el Juan Pablo, que ya medio camina, se cansa ya, ¿no es cierto? Ya no pude. Ya medio trabajo ya quedó agotado, ya trabajó unas tres libras si quiere. Y miran, mis amigos, cómo queda. Qué bonita, ¿no? Bueno, ese es el resultado del trabajo. Quedó chéverísimo, mis amigos. Ya queda bien aseguradito el terreno y todo, mis amigos. ¿No es cierto, Juan Pablo? Así que quedó chéverísimo, mis amigos. Así que esperamos que les haya gustado, hayan aprendido un poquito así como nosotros aprendimos, ¿no es cierto, Juan Pablo? Por primera vez alambraga. Esperamos que les haya gustado. No olvidarán dejar su like, su comentario. Y con estos personajes, hasta un próximo video. Chau, chau. No nos olvidamos, mis amigos. El Juan Pablo les va a decir. La siguiente semana vamos a venir otra vez a funigar. Porque cada mes toca funigar. Claro, más que nada, si hay partecitas en hojitas que están chamuscado, porque les da copio la helada. Pero con todo están bonitas. Vean cómo quedan ahí. Chéverísimas, bien bonitas, verdecitas están. Ahorita lo malo que son poquitos es que no está lluviendo, mis amigos. Entramos justo al verano y esperemos que... No sirve. Que llueva el guito siquiera para que absorba el agua, ¿no? Así que bueno, mis amigos, ahora sí. Chau, chau. Chau.